Funcionarios del Parque Nacional Corcovado llevaron a cabo la actividad regenerativa como parte del monitoreo de ríos. Esta se realizó en la Escuela de Karate. Se contó con la participación de padres de familia y estudiantes, además del apoyo del personal de la Universidad de Costa Rica del Recinto de Golfito. Se trató de una actividad que forma parte de la Estrategia de Educación Ambiental del Parque y que concluyeron con una acción del monitoreo participativo de ríos. Cabe indicar que la Escuela de Karate es modelo, ya que es autosostenible y aunque por el momento solo tiene tres estudiantes, estos niños marcan la diferencia con las acciones que hacen en pro del ambiente por medio de un trabajo en conjunto entre la comunidad, padres de familia y las maestras que hacen su trabajo con dedicación.